Bueno, aquí os presentamos la Salomon Ultra Glide, un modelo nuevo de la casa Salomon. Como veis, una zapatilla para largas distancias, muy muy amortiguada. Una zapatilla muy cómoda, desde el minuto de uno que te la pones, una zapatilla que no te la querrás quitar. Destacamos una malla 3D muy transpirable, refuerzos en forma de termosellados que van hasta la parte trasera, que harán que la zapatilla dure más, más kilómetros. En cuanto a estabilidad, tenemos el famoso SensiFit de Salomon, que te agarra, el Endofit o cacetín interno y el Quick Slase o atado rápido. Por otro lado, destacar, como veis, la combinación de varias espumas, que lo que hacen es que sea una zapatilla muy amortiguada para hacer muchos kilómetros. Consta también de la lámina Profil-Fill, para que no nos hagamos daño a la hora de pisar, para que nos proteja, para salientes desagradables que van en el terreno. Suela contra grip, con mucho taqueado, taqueado multitaco, unos 3 milímetros de taco, para diferentes tipos de suelos. Y, como se puede apreciar, una novedad es esta forma del carver que le dan a la zapatilla, esta forma cóncava, que lo que hace es que nuestra pisada sea más dinámica. Tanto el aterrizaje como el despegue sea mucho más dinámico. Entonces, como veis, una zapatilla para muchos kilómetros y muy, muy cómoda. ¡Gracias!